Bueno, hemos llegado al final, pero antes, como pregoneras, tenemos que recordarles los actos más importantes de esta fiesta, que son muchos y estupendos, y pedir que todo se pase con alegría y orden y respeto. Bueno, también reiterar las gracias a todos los que nos han apoyado y están aquí hoy con nosotros. Los actos, próximamente, el viernes 17, hay una importante, hay una fiesta blanca en la plaza, amenizada por los 600 y el DJ Avian Reyes. El sábado 18, ofrenda a la Virgen en el frontis de la iglesia, en la plaza, la 25ª edición de la fiesta canaria con baile de taifa. El domingo 18, elección de la corte infantil y juvenil en la plaza. El jueves 23, coronación de las cortes infantil y juvenil en el salón de actos. El viernes 24, cabalgata de carrozas y, a continuación, concierto en la plaza, amenizado por última llave. Y a mí me tocó la mía. El sábado 25, bajada de la rama y verbena de los fuegos. El domingo 26, fiesta principal. A las 12, solene función religiosa y procesión. A las 19 y 30, batalla de flores. Y a las 21, arcala artística por vocal 7. Los actos continúan y el 1 de septiembre será la retreta y la verbena de los rascados. Durante este mes, habrá diferentes actos culturales y deportivos. No se olvidan los peques del barrio. Especialmente para ellos, el 20 de agosto, los niños bailan los papahuevos con sus padres. Y el día 21, fiesta de las Pumas y Castillo Hinchable. Bueno, felices fiestas. Que viva Nuestra Señora de los Desamparados. Y que viva Mariana. Y que viva Mariana. Ahora, no se va a estar bien, le vamos a repartir un detallito para que tengan un recuerdo de este día. Y Juan y yo queríamos hacer una cosita que no está aquí en el pregón porque no queríamos que Mariana lo supiera. Nosotras dos queremos darle la gracia a la mayor por haber sido el ejemplo para nosotras, que éramos unas locas. Entonces, que a ella le gustara tanto leer y que nosotras siempre la viéramos como ejemplo, a estas alturas de la vida, le estamos muy agradecidas a nuestro hermano Mariano. Muchas gracias. Lo que he venido, es una reflexión, una pregunta que tenemos, porque quiero la transmisión a nosotros. Muchas gracias a todos. Disfruten en nuestra fiesta. Las fiestas de Nuestra Señora de los Desamparados de Barrial de Galdar acaban de ser pregonadas. Y con ese fuerte y cariñoso aplauso, a estas tres encantadoras hijas de Barrial, han quedado emocionadas. Las hemos visto. Bueno, brindémosles otro aplauso para que se sientan más relajadas. Felicidades, pregoneras. Bueno, Barrial siempre tiene ese detalle para quienes pregonan las fiestas, y en esta ocasión se va a entregar un ramo de flores y regalo a doña María del Carmen Rodríguez Álamo, que le hace la entrega, don Antonio María del Carmen Rodríguez Álamo, vicepresidente de las fiestas, a doña Juania Rodríguez Álamo, hace la entrega, la señorita Samantha Pérez Aguiar, y a doña Encio Rodríguez Álamo, le hace entrega la señorita Ruth González Martín. Ya viene siendo tradicional que a los cónyuges o a alguien muy allegado a los pergoneros también se les haga algún presente. Y yo creo que este año lo merece. ¿Cuánto tiempo habrán estado las tres hermanas preparando, ensayando, teniendo, pues, tanto tiempo para podernos delitar esta noche con el pregón? Por eso, para el esposo de doña María del Carmen Rodríguez Álamo, rogamos, vaya subiendo a este escenario, para que tenga también ese recuerdo y agradecimiento de la organización de las fiestas. Y que yo creo que estaba implicado también en todo esto, porque hemos visto ahí en la proyección, que ha sido bonito, lo que hemos visto en esa proyección que nos han hecho. Para el esposo de doña Juani Rodríguez Álamo, también para su esposo. Y para el esposo de doña, Ensi Rodríguez Álamo. Tras la correspondiente foto para el programa del próximo año, que, por cierto, señor presidente, enhorabuena, una vez más, por la edición de este programa de las fiestas, su contenido, está siendo a un gran nivel. Felicidades. Hoy les pedimos a los tres orgullosos, hoy y esposos, como siempre, de nuestras pregoneras, para que ocupen también su lugar correspondiente. Felicidades. Señoras y señores, vecinos y amigos, decirles que, como siempre, los vecinos de Barrial brindan su bienvenida a todos con los brazos abiertos, con el deseo de que se encuentren a gusto en las entrañables fiestas de este pueblo. Invitamos al señor cura párroco, de nuestra señora de los desamparados de Barrial, don Marcos Arencidia, para escuchar también su mensaje de estas fiestas y de esta celebración, cual el motivo principal está en honrar a la Santísima Virgen de los desamparados, que todos sabemos quienes nos han dejado recientemente, vecinas o vecinos de Barrial, nuestra oración al cielo y ahora el mensaje de nuestro parco. Señor alcalde, señor presidente de la asociación de vecinos, yo realmente no venía a hablar, yo venía a escuchar ese pregón fantástico, estupendo, de nuestras queridas pregoneras, las tres pregoneras, y el cuarto pregonero, que ha sido el virtuoso del violín que le hizo esa introducción musical, el pregón es una invitación a la fiesta y entre los cuatro pues nos han hecho esa invitación fantástica a participar en las fiestas de este año, recordando el pasado para vivir con intensidad y con fuerza el futuro que nos queda por delante. Por mi parte, pues, invitarles a participar en todos los actos que con tanto cariño pues la comisión de fiestas ha preparado y ha dispuesto, especialmente por la parte que me toca en los actos religiosos, el Día de la Virgen, el último domingo de agosto, especial la participación que les pido en la ofrenda, esa ofrenda tan bonita de este barrio que se separa de la fiesta canaria y que este año pues se ha querido darle un poquito más de esplendor, de vistosidad. La ofrenda este año parte de la zona del estadio y a ese pequeño recorrido estará hasta delante de la iglesia donde estará la imagen de la Virgen para recibir la ofrenda de todos, invitarles a todos a participar y en este acto solidario también que es el jueves, ¿qué? ¿Jueves a las qué hora es? A las 8. Tanto lo que se recoja de la ofrenda como lo que se recoja de ese acto pues será destinado a las personas que tienen más difícil y menos posibilidades de hacer fiesta pues para que también ellos se puedan alegrar con nosotros. Disfrutemos todo. Muchas gracias. Pero el mismo está en la decoración y no solamente es lo que se coloca es el cariño con que se hacen las cosas. Don Fernando Rodríguez Suárez antes te hemos saludado y te hemos felicitado enhorabuena porque sé con el cariño que haces y preparas estas cosas especialmente en tu barrio. A los señores de la megafonía a los señores de la iluminación a la decoración de todo lo que aquí estamos viendo y una vez más a los compañeros y medios de comunicación aquí presentes que lo están dando en directo también como importante noticia o que se ofrecerán en estos próximos días a través de estos medios y especialmente de la televisión. aquí en Barrial siempre encontrará gente sencilla y amable corazones entreabiertos asociación de vecinos comisión de festejos como una sola persona íntimamente dispuestos a hacer una alegre estancia de todos en este extraordinario pueblo. Barrial tiene en estos momentos en la voz de su presidente de la asociación de vecinos y de las fiestas su mejor ejemplo y exponente. Don José María Rodríguez Quintana estamos deseosos de escucharle en esa proclama además de estas fiestas le dejamos ahí el micrófono si son tan amables y así pues él lo ofrece desde ese lugar donde se encuentra por esa dificultad que significa hasta que no pongamos un ascensor en la subida señor alcalde se lo digo a usted porque Barrial no tiene presupuesto para ello. Muy buenas noches en primer lugar dar las gracias al señor alcalde al señor Corapargo a los señores concejales a las asociaciones tanto asociativas a los señores culturales como deportivas que se encuentran esta noche aquí como invitados y a ustedes querido público general muy buenas noches también de nuevo hoy es un día importantísimo Barrial ya tiene el pregón de la fiesta del 2018 a cargo de mi querida de mi querida Mari Juani y es para ella le doy la gracia en primer lugar por aceptar ser pregonera de la fiesta de Barrial y en segundo felicitarla también por ese precioso pregón que han pronunciado y así abrir la fiesta de esta noche señor hacer una fiesta de este calibre que se hace 24 días continuos es muy difícil pero estoy muy orgulloso de esa junta directiva que la compone gente veterana y este año tenemos un equipo de jóvenes que están luchando por nuestra fiesta y eso hay que agradecer en estos tiempos que corremos una fiesta no es no es tan fácil una fiesta dietro a dietro son peores 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 en calidad es mejor pero en cuestión monetaria es peor pero este año hemos tenido grandes personas que han colaborado con nuestra fiesta como puede ser Cabir Trinsular de Gran Canaria como puede ser el gobierno de Canarias como puede ser la asociación de vecinos que la fiesta una cosa es la asociación de vecinos y otra cosa es la comisión de fiestas estamos juntos por unos revuertos la fiesta tiene siempre que se tiene que cotear por si solo yo lo que le digo es que la asociación de vecinos colabora mucho en nuestra fiesta y no quiero olvidarme de las distintas consejarias que han estado estos días con nuestro barrio unos pintando otros arreglando el jardín el otro está para que llegue el día de la fiesta está este barrio muy bonito pero en especial quiero agradecer al concejal de cultura y festeo de este ayuntamiento porque nosotros cuando estamos redactando el programa digamos un punto señores la entrada de la fiesta son esta esta y esta estoy diciendo que la comisión de fiestas en música son se gasta las 12.600 euros porque una fiesta sin música es igual como un jardín sin flores y a él en su día se le llamó se reunió por la junta directiva y nosotros le pusimos los problemas que había que lo hemos metido en un preado de conciertos de verbenas etc la preonera ha anunciado una parte de la fiesta pero esta fiesta tiene muchos actos y muy bonitos tenemos actos como dijo el señor cura antes tenemos un encuentro solidario que el 16 que todas las personas que vayan a venir traigan un kilito de comida para las personas necesitadas tenemos también un encuentro un reconocimiento que todos ustedes lo conocen vamos a hacer un reconocimiento a la familia Vega Vega por ese trabajo social que ha hecho con Manolillo señores disfruten de la fiesta la fiesta hay que vivir siempre con una cordialidad que cuando usted vea que en un acto a la comisión de fiesta se lo va de las manos porque usted sabe que en esta fiesta también hay actos que se lo puede ir de las manos como se lo puede se lo va a decir en la rama que es uno de los actos que vienen muchas vienen miles de personas a bailar la rama colaboren con esa comisión de fiesta que estará al frente para que todo salga bien y ahora para terminar le quiero hacer una pincelada al señor alcalde y corporación señores en nuestro barrio se están haciendo dos obras importantísimas este barrio se está arreglando que la casa barata que dentro de dos meses aproximadamente ya estarán terminadas se llama ahora casa barata ahora le vamos a poner de barata no casa de rico porque se le ha hecho un cambio de imagen al barrio se ha colocado al castellado su agua todo se ha hecho solamente cuando se termine se terminará arreglar la azotea ha sido una gran obra ahora aquí a la izquierda también se está ya está en la cementación para tejer esa gacha que al mismo tiempo de ser deportiva también puede ser un edificio de uso de múltiples para celebrar también algún acto dentro de este barrio y ahora le digo al alcalde y a la corporación que vamos a luchar por tres cosas que no hace falta en el barrio primero el arreglo del campo de solos señores esto es una obra que se tiene que hacer pero pronto el que le habla que es el redactor de este programa que ha dicho Santiago tan bonito usted sabe cuántos años tiene ese estadio hace 18 días se cumplieron la boda de Platín 75 años usted ha visto que ha salido algo en el programa no yo he estado boca cerrada no entran bolas cuando vamos a hacer el acto ese bonito cuando ese estadio se vaya a arreglar yo creo que dentro de poco en estos días hará dos meses y medio o tres el señor presidente del cabildo vino a ver la obra de la Casa Parante que también está colaborando en dicha obra y yo no le pedí nada cuatro ordenadores a la sala de informática ni nada yo le pedí que echara una mano en el estadio barrio y él me dijo ropa a la carne este año no puedo pero el próximo año este año he echado una mano en el centro artificial de San Isidro pero para el próximo año que me lo ordenen para poner una partida porque ese estadio no solo es de Barrián es una obra emblemática del municipio delante el otro punto es la carretera de San Isidro desde Barriá al puente de los Tres Ángeles hace seis años vino lo que me mandaron el cabildo que iban a quitar todas las cuercas y que iba si iba a hacer una acera de dos metros en cuatro fases la primera del puente de los Tres Ángeles a Barriá la segunda de Barriá a Corraleste la tercera de Corraleste a la marcha de Blanco y la cuarta de San Piel cuando hemos pasado escrito el peligro que corre esa carretera porque el margen donde tiene que ir la gente caminando hacia el pueblo el margen izquierdo la gente camina en veinte centímetros señores en los momentos que vivimos no se puede permitir que los peatones de frente del coche caminando por veinte centímetros dice estamos cada vez que protestamos el cabildo manda los topógrafos yo no sé si esos planos se pierden pero creo que ahora va por buenas manos pero nada eso es otra razón y tercero señores que es la última Barrián tiene aquí un solar que el ayuntamiento no lo puede dejar perder se lo voy a decir cual es que todos los barrianeses saben está el estadio Barrián y detrás hay una pachela que llega al ponte de la Magadilla el ayuntamiento no debe perder nunca ese terreno buscar fondos de Europa del Estado Español del gobierno de Canarias del Cabildo pero eso es un pulmón para Barrián ahí se puede unir la parte deportiva hay una pedrera que se puede hacer un pequeño parque urbano y después tenemos la parte de abajo que es de las Calerías toda aquella pachela grande que es de mi boduño también hace una buena urbanización y eso el ayuntamiento tiene que procurar que no se venda estuvo a punto estuvo a punto porque en 2008 vino un italiano y estuvo a punto de comprar esa pachela para ser viviente pero yo creo que el ayuntamiento debe bloquear para que ese terreno sea de utilidad pública para no solo para Barrián para todo lugar señores no les canso más hoy me he alargado un poco pero nada feliz infierno y buena fe han sido los prollazos pero era necesario ya desde ahora porque así con todo lo que organizan la asociación de vecinos de este pueblo barrialense don Teodoro Claresos Amonzón entrañable señor alcalde que como broche final vamos a escuchar su más elocuente mensaje señor presidente de la asociación de vecinos y de la comisión de fiesta señor vicepresidente señor curapárroco pregonera queridas hermanas Rodríguez Álamo señora presentadora de las pregoneras corporación municipal que hoy nos acompaña vecinos vecinas muy buenas tardes a todas y a todos la verdad que vengo y me llevo más de lo que traje me llevo varios encargos pero bueno en primer lugar felicitarles a todos por este arranque de las fiestas aunque ya arrancábamos el pasado viernes en un acto entrañable donde Felito tenía el honor y el orgullo de izar por primera vez la bandera de las fiestas de barriar enhorabuena Felito y como no un fuerte aplauso y como no unas fiestas no arrancan hasta que no se pregonan y hoy hemos tenido un gran pregón un pregón además de gente del barrio siempre decimos que a veces se buscan pregoneros de fuera con la valía con la sabiduría con las experiencias con los sentimientos que ustedes hoy nos han demostrado en este escenario a Mari a Juani y a Enzi hoy me ha quedado claro que Mari era la estudiosa y Juani y Enzi un poco la de las perrerías pero bueno en toda familia tiene que haber esa buena combinación pero bueno ha sido un magnífico pregón desde el alma desde el corazón desde las vivencias así que nuevamente enhorabuena y me quedo con una frase que decía Juani en esa poesía que quienes no están ya estén construyendo otro barrial esa frase es preciosa así que enhorabuena nuevamente por ese magnífico pregón y a los esposos que están siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer no en este caso detrás de tres grandes mujeres hay tres grandes hombres y una familia ya que han construido en este barrio y ahora paso a la asociación de vecinos y a la comisión de fiestas yo en primer lugar me estoy enterando hoy que tenía muchas cosas que agradecerle al concejal de cultura ya me enteraré después por la factura final pero bueno para eso estamos para colaborar las asociaciones cada vez lo sabemos les cuesta más encontrar recursos hay pocas empresas que participen ya hace años quizás se vivía de otra forma había más colaboración y hoy si no somos las administraciones públicas yo siempre digo que cuando nos agradecen a quienes estamos en la vida pública tiene que ser al revés los ayuntamientos tenemos que agradecer que haya gente como Pepe el de Quica como su asociación de vecinos como su junta directiva y como esta comisión de fiestas que se levanten todos los días que tengan ese programa en la memoria a Pepe no le hace falta decir ni mirar el programa él sabe las horas cuando son los actos y sé que detrás de cada uno de esos actos hay un plan de seguridad que tienen que cumplir hay muchas horas de no dormir hay que tocar muchas puertas y sobre todo como decían también las preboneras hay que rezar para que al final de cada jornada haya habido seguridad que no haya ningún problema y eso solo lo sabe quien organiza fiestas y esas horas vuelvo a decir de no dormir se las tenemos que agradecer todos los vecinos de Barrial y toda GALDA a quienes están en la junta directiva así que gracias Pepe a ti y a toda tu junta directiva y termino brevemente con los encargos efectivamente tenemos dos grandes obras en estos momentos de las que estoy orgulloso una la cancha de Barrial que estamos techándola como bien decía ahora el presidente no solo va a ser un espacio deportivo va a ser un encuentro un lugar de encuentro que estamos haciendo en el resto también de los barrios y Barrial evidentemente por el peso poblacional por la importancia que tiene este barrio tenía que tener también su cancha techada y en ello está ya arrancado y está la obra y la otra gran obra antes me lo decía medio en broma ya no son casas baratas efectivamente cuando terminen estas viviendas igual que arrancarán en breve las de la montaña ya han terminado las de la anconada tendremos un núcleo de vivienda de 96 viviendas a la altura que se merecen los vecinos yo sé que han sido obras que han durado pero el mejor ejemplo es que no he recibido ni una sola crítica ni una sola queja en el despacho de alcaldía que Heriberto se las ha llevado todas él porque de verdad que no ha habido día que yo no le pregunte y que él tenga que responderme cómo van las obras me consta que las obras se están ejecutando correctamente y definitivamente no es alviar un rato no es un bote de pintura sino que esas viviendas queden correctamente construidas con sus bajantes reglamentarios con sus árboles de contadores con esos espacios intermedios que daban muchos problemas de humedades y que mejor que lo sepan los propios vecinos que han vivido aguantando humedades durante años así que esas dos grandes obras han sido un compromiso que está ya cumplido ¿quedan compromisos por cumplir? sí hay un plan de obras que le hemos pedido al cabildo usted mismo lo acaba de decir Pepe que hemos pedido el arreglo del exterior del campo de fútbol esperemos que el cabildo responde si no el plan de obras lo incluye con los dineros propios del ayuntamiento está en marcha el proyecto de redacción de la acera desde el puente de los tres ojos hasta barrial y me llevo como tercer encargo que no le voy a decir que está hecho nada porque me estoy enterando ahora por usted la posibilidad de ese gran solar pero si les digo lo mismo que digo en cualquier otro barrio los suelos no se compran enteros cuando viene un constructor el 50% del suelo aproximadamente de grandes urbanizaciones tienen que ser espacios dotacionales por lo tanto nunca y eso si lo dejo como tranquilidad nunca se perderá ese terreno por lo menos lo que son los espacios públicos así que será una tarea apuntarnos en urbanismo que como le queda cerca la concejalía a este barrio pues yo creo que eso puede ser un logro a futuro felices fiestas a todos los vecinos de barrial apoyemos a la asociación de vecinos apoyemos a la junta directiva y sobre todo tengamos unas fiestas tranquilas que viva nuestra señora de los desamparados y que viva barrial gracias